Bueno, aquí estamos con Ezequiel Martínez, y en este marco de reunión militante, de esa comunicatoria tan importante y tan interesante, dentro del tema de la política, le pedimos un comentario. Bueno, en el principio, hoy justamente estamos cerrando el seminario por un patrimestre intenso y muy sucúpero, donde hablamos justamente sobre comunización sindical, el seminario feo, sucio y malo. Bueno, cerramos con una actividad, cerramos a los invitados, bueno, de lujos, excelentes personalidades, grandes personalidades. Bueno, pudimos intercambiar ideas con ellos, escucharlos, pero lo más interesante es que es el cierre de un trabajo de todo un patrimestre, donde tuvimos encuentros con distintos especialistas, encuentros con periodistas, donde los alumnos y alumnas se llevaron herramientas prácticas de prensa, de diseño, de analizar un talento, analizamos todos los localizados, los estatutos, los localistas, y bueno, le doy a trabajar para cambiar esto, para cambiar la perfección que existe hoy por hoy de los candidatos, del mundo del trabajo, que estamos tratando de ayudar, dándole una nueva opción a nuestro camino para que estudian comunicación en el ámbito de inserción laboral, de inserción militante, y a su vez, ayudando a los candidatos, puedan acceder a más personas que vengan del campo de la comunicación y que estén compenetrados y compenetrados con los sindicales para mejorar la comunicación, es una herramienta para mejorar las funciones de los trabajadores y trabajadoras. ¿Este seminario tendrá actividad? Sí, seguramente. Nosotros puntualmente, este es el tercer año que lo hacemos como seminario optativo dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, pero bueno, a su vez, somos parte de un espacio que llamamos Espacio de Comunicación Científica, que es donde deben cruzarlo. Este espacio ya dimos los contenidos de comunicación de dos diplomaturas, dos veces en la UBA, lo decimos en el 21 y en el 22, la herramienta de gestión sindical, digamos, y formación sindical, y formación de comunicación, y bueno, estamos también hablando con los lugares de estudio, con los trabajos, también a ellos, a otras universidades, a lugares del país, y repetimos también en la carrera, porque de hecho es cuatro meses, como récord de inscrito, como gente que se quedó afuera, y bueno, hay gente que quiere hacerlo. Muchas gracias. No te haré mucha atención. Muchas. Gracias. 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 Gracias.